Oye, Nicolás, ¿tienes novia? No ¿Y si te gustaría tener novia? Sí ¿Cómo te gustan? Güeras ¿De qué tamaño? Es que, bueno, grandes Como de 15 metros ¿15 metros? Ah, chaparritas, ¿no? Sí ¿Qué hubo campeón? ¿Cómo te llamas? Julio Julio, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? No, pues es que nunca he tenido una ¿Para qué? ¿Para qué quiero una? ¿Para qué, verdad? Para complicarte la vida ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Me gusta la vida loca Oigan, ¿ustedes tienen novia? Sí ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo Sarai? Sarai ¿Tú tienes novio? Sí, sí, sí Sí, sí Sí tiene novio, híjole ¿Y cómo se llama? Sebastián Sebastián Híjole, ¿y cuántos años tiene? Ocho ¿No es cierto? Sí, cierto Estamos más mal que tú Ya se están peleando aquí ¡Y cállate los chicos! Oye, ¿y cómo te conquistó? Con besitos Con besitos ¡Híjole! Ya se chivió ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Santi Oye, Santi ¿Tienes novia? No ¿Por qué no? Mi papá me engaña ¿Tu papá te engaña? ¿Qué te dice? Pega ¿Eh? Pega Ya nos exhibiste ¿Qué le dices tú a las niñas para conquistarlas? Mamacita ¡Ah, perro! ¿Cómo te llamas? José Antonio A ver, mi José Antonio ¿Tienes novia? Tengo una Ajala, ¿cómo se llama? Careli ¿Cómo la conquistaste? Jugando a las escondidas ¿Qué le dijiste o qué? Vamos a echar reja Si le doy unos besobotes ¿Cómo conquistas tú a las niñas? Haciéndoles que voy a jugar con ellas Me las llevo a una casa sola Les lo que si no quiere hacer mi novia Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Tadeo Oye, Tadeo ¿Tienes novia? Eh, no ¿Por qué no? Porque estoy bien feo ¡No es cierto, Tadeo! ¿Qué les dices acá para conquistar? Soy guapo y te quiero llevar a la luna Oye, ¿quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Los hombres? ¿Por qué? Porque siguen a muchas mujeres en Instagram Sigue en un buen de chavas Y le dan like a las fotos Ellos ven a las mujeres y les gustan y nos dejan a nosotras No, 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 no Esto no es cierto Es mentira Es mentira Mentira global ¡Es una mentira! ¿Qué le dices a las niñas para conquistarlas? Me gusta que sí quería ser mi novia Hay veces que le mando mensaje y no me contestan Te dejan en miso Tengo un hombre herido No, yo no tengo novia Tal vez estoy chiquito Tal vez estoy chiquito Sí tiene, ¿verdad? Como cinco Oye, ¿y cómo le haces tú para conquistarlas? No, pues Con palabras bonitas ¿Qué les dices acá? Nada, pues que sí Cuando salimos y todo Y allá Si quieren salir y si no, pues ya ni modo Pero no te agüitas si te dicen que no Hay un chingo de morrita Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta Oye, ¿y tú qué crees? ¿Que las mujeres son más infieles o los hombres? Los hombres Amigo o enemigo ¿Te han roto el corazón? No, sí ¿Cómo te lo rompieron? Pues me dijeron que no Y yo la quería mucho ¿Cómo la superaste? Echándome unas cubas Ahí con otra Oye, campeón ¿Qué le dices a las niñas para conquistarlas? Pues que se vayan Que se vayan ¡Ah, eso! ¿Ustedes tienen novia? Yo no ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Tú? Yo sí ¡Ah, jala! Me gustan chichonas Alguna güerita morena Me gustan mayores ¡Ah, jala! ¿Cómo de cuántos? Como de quince ¿Por qué te gustan mayores? Me consienten más Están más buenos No mames, güey Oye, ¿y alguna vez te han roto el corazón? Sí ¿Cómo te lo rompieron o por qué? Me engañaron Híjole, ¿con quién te engañaron? Con otro gato Oye, Julio, ¿tienes novia? No ¿Qué le dices a las niñas para conquistarlas? Me quedo parado Soy todo un galán ¿Cómo te llamas? Papi Eso, ¿y tú? Estrella y Ayana ¿Qué crees que son más inferiores, los hombres o las mujeres? Las mujeres Niéguemelo Oye, carnal, ¿tienes novia? Sí ¿Cómo se llama? No sé Podría ser el fin del hombre araña Oye, ¿cómo le hiciste para conquistarla? ¿Qué le dijiste o qué? Algo no puedo decir Mira, dime a mí en el oído, ven Te invito a desayunar en la noche ¿Tienes novia? No ¿Por qué no? Bueno, sí tengo ¿Qué le dijiste para conquistarla? Nada ¿Llegó así de la nada o qué? Sí O sea, ellas se te arriman y tú le dices ¿Cómo estás? Y ya Y ella nada más dice bien Y luego ya se juntan siempre y te quiere Sí Como si estas cosas pasaran ¿Sí te han roto el corazón? No Sí, tu amiga que estrellita te rompió el corazón, ¿sí es cierto? No es cierto Es bien mentirosa Mamá dijo que ya no hablará sobre eso ¿Te han roto el corazón? No Yo les rompo el corazón a ellas Por ser muy sexy ¿Qué crees que son más infieles? ¿Los hombres o las niñas? Las niñas ¿Las niñas? ¿Por qué las niñas? Ah, no, las hombres ¿Cómo dijo, no? Oye, Brian, ¿tienes novia? No Oye, ¿y tú qué les dices para conquistarlas? Que están bien guapas Y casi quieren nacer mis novias y ya ¿Y ya? Admiro a los soldados con iniciativa ¿Quiénes son más interesados? ¿Los niños o las niñas? Las niñas ¿Por qué? Porque nada más buscan la fama y el dinero ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica? ¿Tienes novia? No ¿Qué te dicen o qué? Ay, no, está bien feo Eso es parte de crecer, Timmy ¿Qué les dices a las niñas para conquistarlas? Estás bien guapa Oye, Diego, ¿tienes novia? No No creo Oye, ¿alguna vez les han roto el corazón? Sí ¿Y cómo se lo rompieron? Me cambió por otro ¿Y qué hiciste? La madera fue grada Hiciste lo correcto, papá ¿Qué haces para conquistar a una mujer tú? Una rosa, darle rosas Oye, ¿alguna vez te han roto el corazón? Sí ¿Y cómo te lo rompieron o qué? Me fui infiel ¿Y cuántos años tenías? Once Oigan, ¿ustedes tienen novia? No ¿No? ¿No le gustan a las niñas o qué? No Oigan, ¿y cómo le hacen ustedes así para conquistar a las niñas? Ser respetuosos con las niñas Ese es un verdadero hombre Algo que le quieran decir a las chavas Que me quieran Que nos agreguen Que se la pasen chido ¿Qué le dicen a las niñas para conquistarlas? Te amo, te quiero ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado mucho este video Denle like, Razona Suscríbanse al canal en este botoncito ¿Quieren ver más videos como estos? Comenten por aquí abajo ¿Cuáles les están gustando más? Queremos ver sus comentarios, racita No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, raza Pórtense bien y guay Los ADN Los ADN Los ADN